Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí se va al tormento eterno. Por mí se va hacia la raza maldita. La justicia al creador de mi ser conmovió. Criarme fue la tarea de la divina potestad, sabiduría suprema y amor primigenio. Antes de mí no se había creado nada, salvo todo lo eterno. Y eternamente yo perduro. Dejad la esperanza, todos los que entráis aquí. Después de oír esa poderosa lectura, ¿alguien quiere decirme por qué el infierno de Dante sigue siendo tan importante hoy? Bueno, ¿debo dejar toda la esperanza? Lorenz. Porque imaginó el infierno. Sí. Sí, porque imaginó el infierno. Nos compartió una versión de la experiencia y la relación del hombre con su existencia, sus pecados, con su mortalidad. Ustedes vienen, damas y caballeros, a empaparse de los clásicos y a inspirarse con los maestros. Pero también a empezar a tratar de comprender su propio descenso al infierno. Y en lugar de un análisis crítico normal del infierno de Dante, lo que quiero que me traigan es una propuesta poética alternativa del infierno de Dante. Del de ustedes. De sus luchas, sus miedos, sus pecados. De sus hijos, sean los que sean. Oh, y para el lunes sin falta. Sí, buen fin de semana. Adiós. Gracias. ¿Les gustó? Sí. Ah, en serio. Hola, Susanne, gracias. Eres el profesor que está más de moda. Jamás haría nada para quitarte ese título exclusivo. Yo no acabo de publicar un libro, eso ayuda mucho. Descuida, para la próxima semana ya no se van a acordar de él. Hay una cena del rectorado en mi casa esta noche. Solo profesores electos. Ve, por favor. Temo que hoy no puedo, tengo planes. ¿Planes? Me imagino que no son quedarte en casa a corregir exámenes. No, no es eso. Buen fin de semana. Igualmente. ¿Le molestaría llevarme, profesor? No, no me lo deseo. No, no me lo deseo. Me imagino que no me animas. No lo deseo. Es que no me lo deseo, aunque no me lo deseo. ¡Suscríbete! ¿Ya te dormiste? No. ¿Por qué huele tan rico? Me gustaría quedarme así, para siempre. Sin movernos aquí, quietos. Creo que a mi editor no le daría mucho gusto. Y tiene otros escritores, se le pasaría el enojo. Tendrías que olvidar la universidad. ¿No crees? No me importaría. ¿Ah, no? No. Ya no podríamos hacer el amor. Si es solo por eso, nos mudaríamos. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Pues, no sé, menos de un año. Trece meses. ¿Trece meses? ¿Y nadie lo sabe? ¿Y qué? ¿Tú me amas, Samuel? ¿De dónde salió esa pregunta? No te rías, hablo en serio. Pues... Es en serio. Si me amaras, ¿no? Vivirías escondiéndote de todo el mundo siempre. No. Pero entonces toda la universidad se pondría a inventar chismes. ¿Es lo que quieres? No quiero que esto se acabe nunca. Ni yo. Entonces prométeme que siempre me amarás. ¿Ok? Dilo. Lo prometo. Así no. Dilo. Dilo. Lo prometo. Siempre te voy a amar. Te amo. Hola. Hola. ¿Tienes hambre? Tú aún me quieres, ¿no? Perdón, Inor. Mi amor, se acabó la comida de gato. Voy a ir a comprar. ¿Qué tal si compro comida para nosotros de paso? ¿Qué? No, no. No puede ser. ¿Qué hiciste, cielo? No, Beatriz. ¿Qué hiciste? Beatriz. Respira. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Mi amor, ¿qué hiciste? No, no puede ser. No, por favor. No, por favor. Aguanta, por favor, aguanta. Por favor, aguanta. Oye, no. Respira. 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 Apena. Aguanta. Abena. Aguanta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Tú enciéndela! ¡Ya! Ok, ok. El asesinato sacudió al tranquilo suburbio de Bolsbridge. Un vocero de la policía dijo que encontraron el cadáver muy golpeado en el segundo piso. Rodeado por lo que parece ser un círculo blanco improvisado en el suelo. Mujer asesinada. La policía cree que la muerte tiene características de un asesinato ritual. ¡Namio! Se lleva a cabo la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos con exactitud. Escucha. La asesinaron hace un par de días. Al parecer la señora de la limpieza la encontró cuando llegó en la mañana. Ok. Era de origen italiano y se llamaba, se llamaba Lidia Garetti. En mis sueños era la misma mujer. Es ella. Estoy seguro completamente. Sam, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Sí. Soñaste con algo que iba a pasar cuando no había ocurrido. Previo a que ocurriera. Eso se llama sueño premonitorio. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Yo ni siquiera conocía a esa mujer. Pero tiene que haber una explicación y la vamos a encontrar. No, claro que no. No es una de tus aventuras esotéricas. Esta mujer está muerta. Esto es real. Y yo vi todo lo que pasó. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, quieres ir a la policía? ¿Qué vas a decir? Hola, inspector. Ah, sé que le pasó a la italiana muerte en Ballsbridge. Yo no estuve ahí, pero lo vi en un sueño. ¿Sabes qué te hace parecer? Un loco. ¿Qué? ¿Hey? No queda además. Ya sé que la количеでは la energía no seede. No queda una banda suficiente de PrettyDynamicera. Y no queda de Smart Ferrari. Y no queda de la ayuda. Lo Kong de风que de Martí. Verás que le estoy allí ya. ¡Nombre3, подabo de playa! El botón de property de La Universidad de San Paquitivo. ¡Gracias! La entrepreneur de Gas yani, ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Marco! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No te haré daño! ¡No te haré daño! ¡Sólo dime qué haces aquí! ¿Eres oficial de policía? ¡No, no, no! No, no, soy... ¡Soy! Bueno, ¿quién eres tú? ¿Vienes a robar? No. No, yo... vi lo que le pasó a la mujer de la televisión. ¿La conocías? No, no, no. ¿Entonces? ¿Pero, ¿y qué hay de ti? Si no eres policía, entonces... Es que yo... También soñaste con ella, ¿o no? ¿Qué dices? Hay algo que quiero mostrarte. Sígueme. ¡Santo Dios! ¿Notas algo diferente? Yo lo vi desde que entré a la habitación. Que faltaba algo. Ahí. Sí. Las repisas, ¿eh? Era... Era una puerta. Exacto. Ten cuidado. No puede ser. Es la batería. Aquí tengo unos fósforos. ¿Sí? Toma. Gracias. Gracias. Ven. Ay, Dios. ¿Por qué razón tendría una pecera aquí arriba? No sé. Hay... Hay... Hay algo dentro. ¿Qué es eso? Hay que averiguarlo. Tiene una especie de inscripción. Bedi la bestia percullo mi bolsi. Es... De Dante. Sí, es cierto. Los que la mataron buscaban algo. Ya viste la casa. Esto podría ser lo que buscaban. Ella quería que nosotros la encontráramos. Por eso tú y yo soñamos lo mismo. Piénsalo. Carajo. Vámonos. Ven. ¡Corre! Espera. Por aquí. Arrastrate. Oigan. ¡No se muevan! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Puera! ¡Suscríbete al canal! 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 La número uno invita. La número dos invoca. La número tres miente. La número cuatro castiga. La número cinco predice. La número seis apasiona. La número siete se esconde. Las siete damas. Sí, el mito de las musas. El mito de las musas. Seres sobrenaturales de una maldad inconcebible. brujas inmortales que invocan la poesía a través de hechizos. ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente. ¿Podemos llamarnos? Espera. Lee Barlow se apuñaló a sí mismo hace seis años. 28 veces, para ser precisa. Frente a su familia. Matthew Usman. Una extraña enfermedad degenerativa que pudre el tejido hasta que la víctima se colapse y muere. Los doctores siguen sin entenderlo. Barry Sutton apareció muerto en un muelle de Portland Fue devorado desde el interior por un insecto desconocido El detalle interesante es Que tenía un verso de Baudelaire grabado en su cuerpo con un cuchillo Lawrence Colbert enloqueció Apuñaló a varios niños que iban saliendo frente a la escuela La policía lo abatió ¿Y sabes qué? Él también tenía versos tatuados en la espalda Entonces, parece que no quedan testigos vivos ¿Se acabó? No, 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 ¿qué pasó con Herbert Rauschen? En Berkeley no tienen registros de él Es más, ni reconocen su nombre Así que, haz lo que te dije, ¿sí? Ah, Rachel Qué sorpresa Oí que llegaste tarde Otra vez Perdón No me he sentido muy bien Qué lástima Yo tampoco Tengo que Tengo que tomar esta basura Sí Pero no llego tarde jamás No Dijiste que cuando juntara 200 mil Me lo devolverías Es lo que faltaba ¿Qué le voy a decir a las personas que te trajeron, Rachel, eh? No las conoces Sí, son... Muy malas ¿Quieres dejarnos? ¿Tú? ¿La reina de las zorras? ¿Después de todo lo que hemos vivido? ¿O no te cuidamos bien? Sí ¿No te trato bien? Sí ¿No? ¿No? Vuelvas a llegar tarde, Rachel ¡Jamás! No, no Silencio Y te equivocas Me debes 250 mil Así es la cosa ¿Encontraste algo? Eso Profesor Herbert Brumshen desaparecido en costas de Dunquan No me sorprende Dunquan Es aquí, ¿verdad? Hay un Dunquan en el condado Cary ¿Tienes acceso a la base de datos irlandesa de universidades? Está muerto, Samuel Y todos ellos Sí, sí, sí Pero mira tú misma No encontraron el cuerpo Tenemos que ver si tuvo algún lazo con una universidad aquí Doctorados, conferencias, maestrías, lo que sea Hay que ver si podemos encontrar su ubicación Una dirección, un domicilio aquí No te vayas a dormir Te amo Hino, ven a comer A cenar ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Dónde estás? ¿Y no? ¿Y no? ¿Cómo te metiste a mi casa? Por el drenaje Sé hacer cosas estupendas Pues te largas Antes de que llame a la policía Queremos la imagen Lo que encontraste en la pecera Nos pertenece a nosotras ¿Quiénes son ustedes? Tú Lo sacaste del agua Tú Debes ser el que la devuelva Esas Son las reinas ¡Lárgate! ¡Y no! ¿Qué le hiciste, desgraciada? ¡Sí! Solo fuera posible Después de tanto sufrimiento ¡Ven! Mañana Antes de medianoche A 40 kilómetros por la carretera al norte En yo y él Me solo Con la imagen ¡Mago! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desgraciada! ¿Sam? ¡Sam? ¡Robioso! ¡Sam! ¡Sam! ¿Estás allí? ¡Sam! ¡Álleme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Un segundo! ¡Ya voy! ¿Qué te pasa? Perdón, perdón. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, nada más tengo que lavarme la mano. ¿Encontraste algo? Bueno, tenías razón. En los ochenta, Roushen dejó su cátedra en Brown para venir a Europa. Enseñó varios semestres en universidades inglesas y luego terminó aquí en Cork. ¿Y venía su dirección en su expediente? No, vivía en el campus. Tenía una dirección en Town Queen, pero la canceló antes de renunciar. ¿A qué te suena eso? A mí me suena a que se escondía. Tenía miedo. ¿Escribiste la dirección? Mejor déjame conducir. No, 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 no. Voy a ir solo. ¿Qué? Susan. Creí que haríamos esto juntos. ¡Susan! Mira todo esto. ¿Crees que son coincidencias? Las personas que se acercan a esto terminan heridas. Hablo en serio, se acabó. Ok. Me estás asustando. Haz lo que te digo, ¿ok? ¿Qué? No, 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 no. Salud. Essta Times Buenos días Me llamo Samuel Solomon Soy de la universidad Y tenía esperanzas De hablar con el profesor Rauch El profesor murió Lo sé Dígale que es sobre el círculo blanco Pase Dígale que es sobre el círculo Me llamo Samuel Solomon Tengo que hablar con usted Sobre Lidia Lidia Garetti ¿Cómo dio conmigo? Encontré esta foto En casa de ella Lidia está muerta La mataron Hace tres días ¿Y qué quiere? Quiero que me diga todo lo que sepa De ella Del círculo blanco El naufragio falso De que se esconde, profesor Siete damas son en total Eso es de lo que vino a hablar ¿No es cierto? Nos pasamos diez años Estudiando esto Era una obsesión ¿Qué es eso? Lidia lo grabó para mí Era solo una Demostración Demostración ¿Una demostración de qué? De lo que son Un segundo Está sugiriendo que Que Lidia es Sí, señor Solomon Ella es la que predice Todo esto y más Y aún así no me amas Y jamás lo harás El amor no reside en la bondad No puedo reprochártelo Aunque sea mi suerte Con fuerza Amarte Errada y vanamente ¿Cómo pasó eso? Es lo que hacen Las musas Usan las palabras Usan a los poetas Para infiltrarse En nuestro mundo La inspiración Esos versos Parecen tan hermosos Como cualquier otro No cree Pero son trampas ¿Qué es eso? Parece inofensivo ¿No? Pero mata A todos Lo que he amado Amigos Amigos Un hijo Y luego a otro hijo Y luego a otro Mata todo Lidia no es su problema Las otras son las que tiene que preocuparse Deles lo que quieran Lo antes posible Haga lo que le digo No puedo No tengo lo que quieren Entonces Huya Paso Ahora La Primera Primera — — ем ¿Qué pasa? Mamá, el sol es el objeto más grande, más caliente y más pesado de... Empaca, hijo. Tenemos que irnos. ¿A dónde? No lo sé. Ya veré. ¿Por qué? Aquí vivimos. No, mi amor, ya no. Date prisa. Perdón. Disculpa. ¿Cómo estás? Estoy... Oye, estás cerrado. Sí, hola. ¿Crees que puedas ayudarme? Busco a una chica... Largo. De aquí. No quiero problemas, solo quiero encontrarla. Oyes bien. Tranquila, tranquila. ¿Quién demonios eres? Estoy buscando a una chica. Creo que trabaja aquí. Cabello oscuro, ojos verdes, como de Europa del Este. Rachel. Claro. ¿Rachel? ¿Crees que eres el primero que viene a buscarla? No sé cómo hace perder la cabeza tantos idiotas. No, 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 no. Jamás he venido al bar. La conocí hace un par de días y... Mira, me urge saber dónde encontrarla. Tengo que hablar con ella. Por favor, es importante. Y eres el que sueña lo mismo. Espera. Sí, ella te habló de mí. Oye, está en peligro. Yo solo quiero ayudarla. Por favor. Está bien. Vive en uno de los multifamiliares en St. Teresa's Garden. Creo que en el último. Es todo lo que sé. Gracias. Este, en la tierra. ¿Qué haces? Empaco. No, mi amor. Tu ropa. Guarda tu ropa. Pero no quiero dejar mis cosas. Te compraré juguetes, lo prometo. No quiero otros juguetes. Solo lleva uno. Tu favorito, ¿sí? Este. No, es muy grande. Este, por favor. Ay, amor. Ese es aún más grande. ¡Oh, por favor! 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 Ponte esto. ¿Estás listo? Vámonos. Hola, Rachel. ¿Olvidaste quién te consiguió esta posilga? Ve a la habitación. Ahora, ahora, ¡corre! Es muy obediente, ¿cierto? No lo heredó de ti. ¿Qué quieres? Busqué tu pasaporte. Solamente quería cumplir mi palabra. ¿Y sabes qué? No lo encontré. Por favor, no nos hagas dinero, no lastimes a mí. Cariño, ¿por qué me tomas? ¿Por qué me tomas? Yo vengo en son de paz. Esta noche, vas al club, bebemos unos tragos, bailamos. Y olvidamos. Y olvidamos todo. ¿Sí? Pero antes, Rachel, tú y yo tendremos una charla muy breve para poder arreglar las cosas. Vamos a dejar en claro cómo funcionan las cosas aquí. Oigan, niños. Estoy buscando a una chica. Cabello corto y oscuro. Es muy bonita. ¿Usted es policía? ¿La conocen? No haces lo que te diga, Rachel. Te acuestas como quiera que yo te ponga enfrente o tú y que va a salir herido. Y no quieres eso, ¿o sí? ¿o sí? ¿Si la conocen? Estás demasiados problemas, Rachel. Y no quiero problemas. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡A la me No!... ¡A la ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡ faire más allá de las No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rachel, ya te oí. Sé que estás ahí, Rachel. ¿Rachel? Trató de asesinarnos. ¿Qué? Te suplico que nos ayudes. ¿Eres policía? No. No eres el primero que me lo pregunta. ¿Crees que parezco policía? No, no creo. ¿Sabes qué quiero hacer cuando crezcan? No, ¿qué? Un astronauta. Bueno, o astrónomo. Para ir a Júpiter. En una expedición. ¿Sabías que nunca han enviado a nadie a explorar allá? Tal vez te están esperando a ti. Para que seas el primero. Bueno, enana. A dormir. ¿Ya se adormió? Sí. Gracias. Escucha, ese hombre... No quiero saberlo. No sé quién eres, Rachel. Y así está bien. Solo quiero esto. Y ya lo tengo. Pero nos ayudaste. Podías llamar a la policía. Podías llevarte eso y largarte. Pero... Nos trajiste aquí. Eres un buen hombre. Soy un hombre con miedo. Es lo que soy. Y algo triste. ¿Por qué eso es tan importante? Solo sé que hay personas... ...dispuestas a lo que sea para recuperarlo. Las personas que asesinaron a Lydia. Eso no importa. Ella quería que lo encontráramos, estoy segura. Quería que lo encontráramos. Guau, ya lo tenemos. Y ahora lo voy a devolver. Fin de la historia. ¿Y luego qué? Asesiné a un hombre. ¿Van a venir a buscarme? Pues vete. No puedo, ¿no? No tengo nada. No tengo lugar a donde ir. Tienes a tu hijo. Aún puedes cambiar tu vida. Sí, pero ¿y tú? Ya es hora. No vas a volver. Cierto. Quédate aquí. Y no le abras la puerta a nadie. ¿Hola? Me faltó decirle algo, Lydia me envió una carta hace varios meses, no había sabido de ella en años y eso me asustó Creí que habría algo malo en sus palabras Pero, profesor, le agradezco que me llamara No ha entendido, creo que Lydia sabía que usted vendría a verme Creo que la carta era para usted Profesor, esto ya se acabó, oye Hola otra vez, profesor 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 ¿Qué día tan horrible? Bienvenido, señor Solomon Ya lo esperábamos ¿Quién es usted? Yo soy la que invoca Muchos me llaman Herberia, pero es un poco... Petencioso, ¿no lo cree? Puede llamarme Jacqueline Es un hombre francés ¿Le gusta? No Es insolente, Samuel Eso no va bien con un poeta Yo no soy poeta ¿Uno que dejó de escribir? ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? Si supiera lo que se está perdiendo Hay una línea de gabafis Que puede producir ampollas llenas de pus Y fiebres altas Y una muy breve deneruda que explota como planta nuclear ¡Pum! La poesía hace cosas increíbles No vine a ver trucos baratos No, por supuesto que no Tenemos que resolver algo antes, ¿no es cierto? Primero, deme su palabra De que no nos lastimará ¿Impone condiciones? Debería dejar de beber whisky, señor Solomon A la chica y el niño A nadie Si les devuelvo lo que quieren Se olvidan de nosotros Para siempre Quiero verlo Prométalo Y se lo devuelvo Lo prometo Esta no es la imagen Es la cáscara ¿Se le ocurrió venir a engañarnos, señor Solomon? Pues a alguien, sí Es obvio Parece que esa chica no es digna de confianza ¡Gracias! Este castigo es el enemigo Estos bastantes Laectedena La �ier entreverilik La naturaleza Es la cáscara De la semana ¡Estexas! Un fallido Esta no es la gritfe Esto esco De la noche La noche Se llama A la noche Estos armored Serna De la noche A la noche De la noche Este naive ignore ¡GING! Tráiganosla el mago, señor Salmón, pero ya no espere piedad de los otros. ¿Samuel? Rachel, abre la puerta. ¿Quién es? Tú sabes quién soy. Abre, por favor, no deben verme aquí. ¿Lidia? Estás recuperando la memoria. No, pero no es imposible. Yo te vi morir. Tenía que convencerlas de eso. ¿Por qué? Aún no lo puedes recordar, pero lo harás. Mi bebé. No, no. No fue por tener a tu bebé. Eso era una excusa. Todo fue por ti. Tú eres diferente. Siempre has sido diferente. Sientes cosas que ellas nunca van a poder sentir. Por eso te tienen envidia. Sí, pero ¿y tú? Estoy contigo. Tenemos un plan. Por eso estoy aquí. ¿Lo vas a recordar? Tuvimos tanta suerte de que ese hombre insignificante apareciera. Samia. Jacqueline está confundida. No entiende qué tiene que ver él con todo esto. ¿Tú lo llamaste? ¿Con los sueños? ¿Cómo me llamaste? ¿A mí? ¿Sí? ¡Claro! Qué olvidadiza fui. ¿Quién eres tú? Ya... Te tengo. No te acuerdas de mí. ¿A qué miente? Se nota que he perdido práctica. ¿Qué quieres? Exactamente sabes lo que quiero. Pues no te lo doy. Y no puedes quitarme. No recuerdo las reglas. ¡Claro! Las reglas. Las que tú no obedeces. Pero eso no es a lo que vengo. Mamá. Vete a la cama, mi amor. Teoría de inspiración poética. Seis. Por qué hay seis? Seis. Por qué hay seis? Eres la que castiga Llevo mucho tiempo esperándote Los secretos son para guardarse, profesor Eso ya deberías saberlo No se esfuerce demasiado Es de Yates No lo dejará moverse No tenga miedo Este es muy corto Pero lo va a mantener vivo por horas No queremos que se pierda nada En el libro de la ciudad de las damas Cristina Pizán advierte de la presencia de siete mujeres Que acosan a los poetas de las cortes Los poetas y las damas ¿Pero qué? Son seis ¿Qué hiciste? ¿Qué estupidez hiciste? Se llevaron a mi hijo ¿Qué? Solo querían esa cosa ¿Por qué no me la diste? No podía Ya recordé ¿De qué hablas? ¿Qué recordaste? ¿Quién soy, Samio? Mi mago Cada dama tiene una Es un poder Nuestra memoria Esta Es la eternidad Sin ella somos Pedazos de carne No, yo las vi Y tú no eres como ellas Y por eso me odian Odian todo lo que parezca humano Porque ellas no podrán tenerlo jamás Pero yo puedo amar Llevaban siglos buscando la manera de desterrarme cualquier excusa Y entonces pasó Hay reglas Hay cientos De reglas Una dama no puede tener hijos Está prohibido Y eso les dio una razón Pudieron haberlo destruido Y dejarme morir como humana Pero no Querían más La enterraron Y la anularon Perdí mi poder Olvidé Olvidé todo Y luego me vendieron a ese hombre Pero mi eternidad seguiría intacta Para que nunca termine el castigo Pero Lidia la recuperó Ella también era diferente A su manera Siempre quiso ayudarme Deben haberse enterado Y por eso la mataron No es posible Hay una manera Un ritual El círculo blanco Lidia veía el futuro Nos ha guiado desde el principio ¿Por qué a mí? Tal vez pensó que necesitaría apoyo No debió elegirme No debió elegirme Yo te hubiera elegido Ni necesidad Ni flaqueza Aún conspira Aún conspira Para ligarnos Con las sordides ¿Qué eres? La que apasiona Entrégaselas No Vencieron Te van a aplicar el mismo castigo Y seguramente van a matarme Mientras tengamos la Imago Me mantendrán vivo Yo lo saqué Y debo devolverlo Esas son las reglas Eso es lo único Que nos está protegiendo ¿Qué? La número siete La que se esconde Ni nosotras la hemos visto Es la más cruel La más peligrosa Y la más débil De todas Si muere Todas mueren Por eso se esconde ¿Dónde? En el receptáculo Nadie sabe Qué es Espera Lidia Tal vez ella sabía No Ella quería ayudarnos Nos lo hubiera dicho De algún modo Tal vez lo hizo Tiene sentido Lidia sabía Que la vigilaban Por eso fue tan misteriosa Y por eso Le envió la carta a Rauschen Y escondió la foto En el marco Sabía que eso Te llevaría a él Mejor quédate aquí Profesor Hola Hola Profesor 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 La carta ¿Dónde está? Profesor ¿Está bien? Profesor 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 Lidia Garetti. Lidia Garetti. Escucha, escúchame. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me duele el corazón. Y un pesado letargo me aflige. ¿Crees que sepan de la carta? No, se la habrían llevado. Una llave. Al mundo de la luz se han ido todos y solo yo me quedo atrás. Su memoria es luminosa y bella y se iluminan mis tristezas. Y se iluminan mis tristezas. Y se iluminan mis tristezas. Es de Milton. Estoy seguro. ¿Tiene qué significará? No sé. Pero sí sé quién sabrá. Está abierto. ¿Susan? ¡Susan! ¡Susan! No, por favor. ¡Susan, no te muerdas! ¡Malditas! ¡Malditas! ¿Qué te hicieron? ¿Cuándo te hicieron esto? No, espera. ¿Qué haces? No te muerdas. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Tiene algo en el cuello. ¡Susan, ¿qué me hicieron? ¡Ay, Dios! No, Rosa, estáis enferma. ¿Qué significa? Que ella sola se va a devorar. Debe haber alguna forma de remediarlo. No podemos hacer nada. Detuviste al enfermero. Tal vez sí puedes. No detuve al enfermero. Lo maté. ¿Quieres que haga eso con ella? ¿Y si le cortamos la piel? ¿Qué? Busca un cuchillo. No creo que eso funcione. Ve a la cocina al final del pasillo. Trae lo primero que veas. No, Susan, por favor. Por favor, cálmate. ¡Cálmate! ¡Rachel! ¡Rápido, por favor! ¡Rachel! ¡No puedo! ¡Ayúdame a recostarla! ¡Toma su mano! ¡No dejes que se toque! ¡Toma sus manos! ¡Sujétala! ¿Estás seguro, Samia? ¡Ay, Dios! ¡No, no! Vamos a tener que atarla para que no se muerda. ¡Busca algo para atarla! ¡Busca algo! No te haremos daño, pero no dejaré que te lastimes así. Perdóname, Susan. ¡Con esto, con esto! ¡Ok! ¡Gírala! Dame su mano. ¡La tengo, la tengo! ¡Su mano! ¡Dámela! ¡La voy a atar! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Shh! ¡Te voy a subir a la cama, ¿ok? ¡Ahí vas a estar bien! ¡Lista, Rachel! ¡Ayúdame! ¡Aquí vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Tranquila! ¡Calma, calma! ¡Shh! ¡Mira! Hay que llamar a una ambulancia. Que la lleven al hospital y que ahí se lo extirpen. No lo harán. No saben qué es. No. En cuanto la suelten, lo hará de nuevo y no va a parar, lo siento. Pero la mantendrán a salvo. O la sedarán, que la duerman. Aún puede ayudarnos. Tienes que mostrarle el verso. Tienen a mi hijo. No tienes idea de lo que son capaces. Por favor. Llama a una ambulancia. Bueno. Susan. Escucha. Perdón por hacerte esto, pero tienes que ayudarme. Dime qué significa esto. Al mundo de la luz se han ido todos y solo yo me quedo atrás. Su memoria es luminosa y bella y se iluminan mis tristezas. Es de Milton, ¿no? Tú eres la experta. Dime, dime que... No. No es de Milton. ¿De quién? Don. Siempre los confunden. El poema, Susan, ¿qué significa? Suéltame. 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 Susan, por favor. Shh, shh, shh. Perdón. Suéltame. Perdón, Susan. El poema, ¿qué significa? Más allá del velo. Susan. No van a tardar. ¿Qué te dijo? Nada. Más allá del velo, el título del poema. Porque no solo anotó una dirección. Si quería decirnos lo que... Espera. Más allá del velo, el sobre. Sí nos dijo. Hospital psiquiátrico Bortrain, habitación 1007. Sí la escribió. Lo conozco. Es Endorna Bate. Lidia envió la carta desde ahí hace seis meses, pero lleva años cerrado. Tenemos que ir. Ahora. No, 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 no. Hay que esperar la ambulancia. No podemos. No puedo dejar así a Susan. Es mi amiga. Te espero afuera. La ambulancia ya viene para acá. Van a tardar unos minutos. ¿Me escuchas, Susan? Y todo va a ser como antes. Lo prometo. Volveré a la universidad como querías. Creo que puedo ayudarla. Estoy recordando. ¿Sí? ¿Cómo? No estoy segura, pero lo intentaré. Déjame sola con ella. Ok. Ok. No. 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 ¡Susanne! ¿Lo tengo? Yo no entraría si fuera usted, señor Solomon. ¿No le gustará? ¡No! ¡Susanne! ¡No! Hospital psiquiátrico por Trey. Quiero que sufran. Quiero que mueran las zorras. El receptáculo. Sea lo que sea, debe estar ahí dentro. Ahí es donde se esconde. Tienes que estar preparado. ¿Qué pasará cuando ella muera? Se mueren todas. ¿Y qué hay de ti? Mi hijo va a vivir. No. No. ¿Qué pasa? Démonos prisa. No tardarán en encontrarnos. Habitación 1007. Esa es la 1006. Siete. Siete. Quédate atrás. Aquí no hay nada. Tiene que haber. El mensaje era claro. ¿Y si nos equivocamos? No. No, 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 no. Promete que siempre me amarás. Promete que siempre me amarás. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Eres tú. ¿Qué? El receptáculo. Eres tú. ¿Qué? Ella está dentro de ti. ¿Qué? Lidia lo sabía. Eras la única pieza que no encajaba. Ahora cobra sentido. No. Samuel. No. Samuel. ¿Quién es Samuel? Dime. Piensa en cómo la conociste. Cómo apareció en tu vida. Fue parte de su plan. ¡Ya basta! Hizo que te enamoraras de ella, ¿o no? Y luego se fue. ¿Por qué? Porque sabía. Que tú no podrías olvidarla. Tú eras el escondite perfecto. Ella está dentro de ti, Samuel. Está en tu corazón. No. Quiero sacarla de mi corazón. Yo sé cómo hacerlo. Pero tienes que decirme cómo pasó. Elegiste bien, Rachel. El escenario más triste para el más triste de los finales. ¿Qué hacemos aquí? No es aquí. Tiene que pasar aquí. ¿Qué es eso? Lidia. ¿Qué estás buscando? Esto es perfecto. ¿Qué haces? Ayúdame. Quítale eso. El círculo blanco. Sígueme. Te voy a necesitar. Ven conmigo. ¿Qué necesitas que haga? La engañaremos. Tenemos que hacer razaña. Sí. Quítate el abrigo. Si siente que el receptáculo peligra, si tu cuerpo se daña, se verá obligada a abandonarlo. Dame tu brazo. Debemos ser rápidos. Cuando salga, sentirá que está en peligro y se pondrá violenta. Tenemos que meterla al círculo. Eso la inmovilizará. Y será el momento. Samuel. Vas a tener que matarla. No hay otra salida. Ah, carajo. No quiero que tú mueras. Prométeme que vas a cuidar a mi hijo. Siempre. Prométeme que lo amarás. Por favor. No. No, 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 no. ¡No! Está huyendo. Ya viene. Ya viene. Ignite. ¡No! ¡No! Esabel, tienes que resistir. Por favor, por favor, resiste. ¡No! Perdí el juicio. Las palabras. Perdí el llanto. El llanto. Peppa, el niño. Samuel. No. No le hagas caso. Mátala. Te está engañando, Samuel. No tiene idea de lo que fuimos. No le hagas caso. Mátala. Mírame, Samuel. Soy Beatriz. Samuel, mírame. Mátala. No, no lo hagas. Mátala. No, no le hagas caso. Espera. Hazlo, mi amor. Tú no eres Beatriz. No digas eso. No eres Beatriz. Ella era mentira. Mi amor, no es algo simple. Hay muchas cosas al mismo tiempo. No. No, 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 no. Te está mintiendo. Te está engañando. Mátala. Mírame. Pude haber elegido a cualquiera. Te está mintiendo. Pero te elegí a ti. ¿Sabes por qué? Mátala. Hazlo ya. Porque te amaba. No, 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 no. Te engaña. Mírame. Lo prometiste. ¿Recuerdas que me lo prometiste? Escúchame. Que siempre me amarás. ¿Qué? No le hagas caso. Mátala. 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 Debo admitirlo. Creí que no llegarías tan lejos, Rachel. Mamá. Ay, mi cielo. Por favor. Libérenlo. No, Rachel. Las reglas son diferentes. Sáquela del círculo. Y tu hijo podrá vivir otro poco. ¿Vinimos por la imagen? ¿Lo olvidan? Él jamás se las va a dar. Creo que no les dimos a escoger. El final de la historia ya fue escrito. Vamos, la imagen. Y le daremos vuelta a la página. Mamá. Mamá. Acepta tu destino, Rachel. Tengo planes increíbles para ti. Samuel. No lo hagas. Shhh. Elodín. No pueden hacerlo. No querrás dejar a tu hijo... ...solo... ...en este mundo mediocre. Sería un mal final para esta historia, ¿verdad? No se me ocurre. Aún no mejor. Mátala. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No se. es el final de esa historia, la historia más triste de todas, y como todas, un día será olvidada. Lo único que quedará serán restos de tinta negra en una hoja de papel, pero yo sé que fue real, yo sé que ella fue real, y sé que un día descubriremos cómo traerla de vuelta. La poesía hace cosas increíbles. 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 La poesía hace cosas increíbles.